Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Tenemos información de último momento. Vamos a conocerla. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación expresó su respaldo a las disposiciones de las Secretarías de Educación y la de Salud para prevenir casos del coronavirus COVID-19 en escuelas. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, dijo que en el ámbito de sus responsabilidades, el CENTE contribuye a que los lineamientos en materia sanitaria sean positivos con el apoyo de los docentes. Agregó que el Magisterio trasciende las fronteras de las aulas y a través de la información y sensibilización de sus alumnos llega a cada hogar, a cada centro de trabajo y a los espacios públicos. Desde que se dio a conocer el surgimiento del virus, el CENTE ha dispuesto de sus plataformas de comunicación con una intensa campaña de prevención y constituyó comisiones a nivel nacional y seccional para difundir materiales didácticos y audiovisuales que alcanzan a cada comunidad educativa y fortalecen las acciones de prevención recomendadas por las autoridades de salud. El CENTE puntualizó está al tanto de la salud de sus agremiados para, en caso de ser necesario, tomar las medidas conducentes y ha llamado a maestros y sociedad a ser corresponsables en este nuevo desafío. Teresa López-Florian, CENTE Noticias. Hasta aquí la información. Esto fue CENTE Noticias al Instante, justo aquí. Y ahora está usted informado.